Están en el ejército Juana y Faisi. ¡Ah, caray! Y entonces a Juana le gustaba la sargento Rosario. ¡Ah, caray! Y a Faisi la tenía enterrada. La tenía enterrada. ¡La tenía enterrada! ¡Buenísimo! Pero te fuiste a altos mandos. ¡Dé me vas! ¡Del foro! ¿Qué? ¡Del foro! Anda con el borrego nava a ver si regresa a Guerra de Chistes. ¡Órale! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos!